Bienvenido al seminario de Complejidad de Salud para esta semana. Están más que bienvenidos. Me da un gran placer para tener como conferencista el día de hoy la doctora Isabel Rojo del Hospital Juárez de México. Isabel es una muy destacada inmunóloga, es la jefa de ALE. Es una de esas palabras para un extranjero que alegó la logía, que causa dificultades, además de ser una muy destacada inmunóloga. Bueno, me da muchísimo gusto participar con este grupo tan destacado en México y tan reconocido y que está tomando muchísimos temas. Y uno de estos temas que a mí en este momento me competen es hablar sobre el asma. Y por qué me interesa mucho hablar sobre el asma y más hablar con la comunidad en general de todas las áreas, del área científica, del área médica, del área artística incluso, porque sé que se congregan en este tipo de reuniones. Todas las áreas y desgraciadamente todas las áreas son sujetos que pueden presentar asma. Son sujetos que no solamente la pueden presentar, sino que tienen familiares que la presentan y que hay alrededor de todo ese conocimiento del asma como vivencia, existen muchísimos tabús que tenemos que aprender a romper. Aprender a conocer que sí es cierto y que no es cierto de la enfermedad. Por supuesto que, como me decía Christopher, pueden interrumpir en cualquier momento porque esto es, yo creo que una plática en petit comité, entre amigos y podemos tocar algunos puntos. Y como les decía, pues sí, efectivamente estamos celebrando el Día Mundial del Asma y lo celebramos no porque sea lindo tener asma, sino porque existe población en el mundo dedicada al asma, dedicada no solamente al diagnóstico, a la prevención y al manejo. No solamente me refiero a los inmunólogos, a los alergólogos, que somos los que tenemos el área de control más grande, sino me refiero a los neumólogos, a los pediatras, a los médicos generales, a las enfermeras, a las trabajadoras sociales que hacen su labor cada quien dentro de este grupo para poder completar el diagnóstico y el manejo. Nosotros tenemos un grupo interdisciplinario donde participan médicos del deporte, psicólogos, neumólogos, pediatras, alergólogos y muchísimos estudiantes que están dispuestos a dar su tiempo para poder ayudar a la comunidad porque esto se hace un evento para la comunidad que al final se los voy a presentar. Y bueno, para entrar en área debemos entender que es el asma, ¿sí? Y la mayoría de la gente cuando le decimos que él o que su hijo, casi siempre cuando los hijos, les decimos, es más grave emocionalmente. La gente, le decimos que tienen asma y primero hacen un puchero y después salen corriendo a hablarle a todas las vecinas, a todas las amigas, a tirarse al piso porque creen que es una enfermedad muy grave y que van a morir por asma porque hemos estigmatizado a este tipo de pacientes incluso en televisión, en radio, en todas las películas hemos visto que se están muriendo y que si no les ponen el spray el paciente se muere. Efectivamente eso puede ocurrir, afortunadamente no es lo común. El asma es una enfermedad heterogénea que tiene muchísimas implicaciones como causa y como manifestación y que es de tipo inflamatorio crónico y es aquí donde empiezan los problemas porque el paciente cree que tiene asma cuando tiene crisis. La realidad es que es una enfermedad crónica, tiene inflamación persistente y que va a dejar una huella deleteria en la vía respiratoria para siempre. Por eso es que mucha gente dice, no se cura el asma, pues entre más te tardes menos se cura porque va dejando una manifestación inflamatoria y una cicatriz, entre comillas, que va a provocar que el paciente siga respondiendo durante muchos años de su vida. Tiene una historia de síntomas respiratorios que es lo que conocemos típicamente como el paciente con tos, sibilancias que son los silbidos cuando respiran, es un chillido que cuando están respirando, como un silbido, dificultad respiratoria y opresión torácica. Muchos pacientes dicen, pues yo nada más siento como que algo me aprieta, no es algo claro, pero me aprieta el pecho y estos son los datos clásicos que vamos a encontrar en el paciente. Por supuesto que vamos a encontrar que esto tiene variabilidad en intensidad y tiempo. ¿Qué significa? Que puede ser que esté todo el verano perfecto y en el invierno sea grave o viceversa. Tienen altas y bajas y pueden tener crisis. La mayoría de ellos tienen crisis en algún episodio de su vida, no necesariamente todo el tiempo, a veces lo tuvieron en la infancia y siguen con síntomas leves durante el resto de su vida y vuelven a presentar síntomas graves más adultos. Hay limitación variable del flujo aéreo y ¿qué quiere decir? Quiere decir que el bronquio, yo no sé si se vio que se estaba moviendo esta cosita. El bronquio, que es el tubo por donde pasa el aire, va a tener una, se va a ir cerrando constantemente por efecto del músculo liso que lo va a contraer y el tubo por donde pasaba normalmente que era como una manguera, ahora va a convertirse en un popote y por eso el aire chifla. El paciente siente opresión y siente la falta de aire por esta manifestación a nivel del bronquio. No es todo el árbol respiratorio, la parte alta no, es a nivel del bronquio, los alveolos tampoco están involucrados aquí y es bastante interesante conocer cuál es la zona donde está afectándose a nivel anatómico. Isabel, entonces la cosa de que se ponen más angostos los bronquios, entonces ¿en cuáles circunstancias digamos normales hace eso? Lo que quiero decir que tiene la capacidad de hacerlo. Claro, cuando respiramos un contaminante, por ejemplo, todos hemos estado cuando la mamá está cociendo chiles y empezamos a toser, a toser porque el bronquio responde ante un fenómeno, ante un estímulo neurológico que llega a la terminación nerviosa y hace que el bronquio se cierre. Es un mecanismo protector como todo lo que tenemos en la naturaleza, pero que en estos pacientes está exacerbado y se está manifestando por otras razones, que ahorita vamos a ver cuáles son los motivos por los cuales a él se le cierra. Esto es importante, la pregunta que acaba de hacer Cris, porque todos los pacientes que tienen una bronquitis viral o una neumonitis, otro pésimo, incluso tuberculosis, pueden presentar broncoespasmo, esto no es solamente del asma, pero es común en el asma. Eso sí es importante. La otra pregunta, perdón, es que siempre ha estado con nosotros en el sentido de, obviamente hay mucha discusión sobre ha estado aumentando su frecuencia, pero también es algo que estaba presente en tiempos antiguos, como diabetes y cosas así. Esto es algo natural que ocurre en el bronquio, sin embargo, sí ha aumentado la frecuencia por múltiples razones que vamos ahorita a manifestar, tanto de nuestro propio organismo, de nuestra genómica, de nuestro medio ambiente, etcétera, que sí han dado provocación a que esto sea más frecuente. Se calcula que aproximadamente entre el 1 y el 18% de la población del mundo tiene asma. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Qué dicen las estadísticas de nuestra población? Esto es importante, porque del 1 al 18% es un montón, y más cuando estamos hablando de los millones de personas que tenemos aquí. La Organización Mundial de la Salud calcula que 15 millones de años vida se pierden anualmente por incapacidades, por asma. Esto es dramático, 15 millones de años vida, 250 mil muertes anuales. Esta es la tasa de mortalidad, me gustó mucho. 250 mil muertes anuales se dan por asma. Esto quiere decir que el asma, si es una enfermedad que puede causar la muerte, y a lo mejor tienen razón todas esas mamás que se jalan de los pelos y dicen, ay, mi hijo tiene asma, ¿qué voy a hacer? Porque sí se pueden morir. Ahora, ¿quién se muere y quién no se muere? Y eso es lo que nosotros vamos a ver. Es un problema mundial, 300 millones de casos se calculan que estarán presentes a nivel del 2025. Ahorita tenemos alrededor de 100 millones de casos. Se pronostica 100 millones más todavía. Principalmente se da esta enfermedad en los niños. La edad de presentación es pediátrica casi siempre, aunque esto no excluye, por supuesto, a los adultos. Casi siempre es real que un adulto que lo tiene, y que es por un fenómeno, depende la causa, ahorita vamos a ver, pero si es una causa alérgica, que es la que vamos a enfocarnos más, porque es la más común, lo tuvo también de niño. Y se le calmó, estuvo más o menos estable, y después vuelve a agravarse en la edad adulta, y casi siempre cuando se agrava en la edad adulta, es más grave, es mucho más serio que cuando era niño. A lo mejor el papá se asusta mucho más cuando es niño, porque es su bebé, pero es menos grave en un pediátrico que en un adulto. Principalmente causa un fenómeno que se llama hiperreactividad bronquial. Ahorita en un video que va más adelante les voy a explicar claramente qué es eso, pero la hiperreactividad tomémosla en consideración porque esto se da, es una sensibilidad extrema de los bronquios. O sea, está muy sensible. A lo mejor el paciente tiene asma por alergia, pero cuando ya tiene hiperreactividad, cuando el bronquio ya está hiperreactor, pues le da con lo que sea, con el frío, con el humo, con el cloro, el perfume. Entonces, esto es patognomónico de esta enfermedad. Se asocian múltiples factores de riesgo que también los vamos a ir checando y hay agudizaciones o ataques que se van a presentar. Yo aquí le había puesto otro, yo creo que se me movió, pero esto lo sabemos desde muchísimas. Busqué revisiones ahí desde 1908, creo que ya tenían estos parámetros como característicos del asma. Desgraciadamente, con el correr de los años, el asma se ha incrementado en frecuencia, pero lo más importante que destaca esta imagen es que en todas las estudios que se han hecho, donde siempre se aumenta principalmente, es en la población entre 5 y 9 años, que es la que más tendrá como primer manifestación al asma, como incidencia de asma. ¿Cuál es la prevalencia en México? Y les decía que se reportan que el 3.3 de la población de México tiene asma entre niños y adolescentes. Esto aumenta porque, o sea, 3.3 entre todas las edades. Pero cuando hablamos solo de niños y adolescentes, este porcentaje aumenta hasta el 12.5%. Es la enfermedad pulmonar crónica más frecuente en nuestro país. ¿Sí? No hay otra pulmonar más importante que esta. Y este es un estudio en donde se evaluó cuáles son las regiones de la República Mexicana donde tienen mayor incidencia del asma. ¿Sí? Esto es totalmente subjetivo. Ni siquiera le quiero hacer tanto caso, porque aunque es cierto que en el reporte hubo más en Tabasco y más la incidencia fue mayor en algunos lugares, la realidad es que la forma en la que se pregunta, no fueron a ver al paciente a ver si tenía asma. Hicieron, revisaron estudios de reportes del Seguro Social, del Issste, para ver cuáles eran los diagnósticos. Y debemos entender que la gente no lo diagnostica muchas veces o lo diagnostica mal. ¿Cuántos de nosotros hemos visto pacientes que llegan con diagnóstico de bronquitis asmatiforme? ¿No le dicen que es asma? Dicen que es algo parecido. O le dicen que es bronquiolitis repetitiva. O cosas por el estilo que no son claramente el diagnóstico correcto. O ponen hiper reactividad bronquial en el diagnóstico. Esto ha cambiado porque en la sistema ya muy general en el sector salud, donde se hacen los diagnósticos con una clave que se llama CIE10, donde cada diagnóstico tiene un número y ahora ya no está sujeto a mi posible criterio, sino a un donde encaja lo más el paciente, ahí lo pone. Normalmente ya hacemos más diagnósticos de asma en la actualidad por esta razón. Y aparte, bueno, porque también el sector salud nacional está implementando formatos, pareciera ridículo, pero un formato puede ayudar a que estas estadísticas sean más reales, en donde ya los parámetros son mucho más claros. Y estoy hablando del formato CIMBA, que en la actualidad, bueno, es lo que se están utilizando en la mayoría de los… Me damos una pregunta sobre eso. Sí. Entonces, es una diferencia enorme, ¿no? Así es. Es un factor de 8, entre el número 1 y el número… Aún así, no estamos hablando más que del 8%, comparado con aquí un porcentaje muy bajo, ¿no? Que encajamos de todos modos dentro de los porcentajes conocidos en el mundo. Pero en ese sentido, entonces piensas que tienes una intuición para cuál parte de la diferencia es debido a su reportaje o mal diagnóstico, pues es algo intrínsecamente y es distinto entre Tabasco y Tlaxcala en todos los factores de riesgo. Y eso lo vamos a ver. Los factores de riesgo son muy claros, ¿sí? No solamente me refiero a la contaminación, me refiero a la forma diagnóstica, me refiero a las edades, a las prevalencias de cada población. Son diferentes. Por eso les decía que aunque este estudio parece ser bastante bueno, que lo hicieron en la revista Tórax ya hace varios años, no me queda tan claro cómo hicieron el diagnóstico y cómo pusieron estas estadísticas donde, bueno, es diferente a lo que vemos en otros reportes. Ahorita vamos a ver otro reporte. Este estudio lo publican hace varios años y lo republican con cierta frecuencia, pero este es el Global Boarding del 2004. Y lo tengo porque es de los más representativos en cuanto a la frecuencia de las enfermedades. Y en este Global Boarding ellos calculan cuál es la incidencia de cada país de acuerdo a cómo se presentan las manifestaciones. Y nos dicen que los países que tienen color rojo son los que tienen las incidencias mayores de asma. Vean aquí cómo está Estados Unidos, Alaska, Canadá, todo esto. Vean aquí Brasil, como están en rojo. En amarillo los que tienen un poquito menos, naranja todavía un poquito más cerca del rojo. Y verde los que tienen una incidencia de asma muy baja. Este estudio parece encajar porque lo que ellos calculan es 3.3 por ciento, que más o menos es lo que otros reportes han dicho. Sin embargo, ellos mismos hacen un análisis de mortalidad. Y cuando hacen la mortalidad, se dan cuenta que a estos países que estaban en rojo, no se les muere tanta gente. Y estos países, miren, este estaba en rojo y en todos modos no se le mueren. Pero este estaba en verde, que es el que más me preocupa. Estaba en verde, tenemos poca incidencia de asma, pero mucha gente muere por asma. Se hizo un análisis y dijeron la temperatura, el clima. No, pues porque acá hace mucho frío, acá hace mucho calor y ahí no se les mueren. Bueno, el acceso a los medicamentos. No, pues estamos en frontera, o sea, tenemos acceso a todo, en frontera con Estados Unidos que tiene todo, nosotros también. Acá tienen menos, por ejemplo, y ellos tienen mucho menos mortalidad por asma. Hicieron un análisis muy profundo al respecto. Y bueno, no hay un punto claro, sin embargo, cuando lo revisamos todos los médicos, coincidimos que esto puede incidir en nuestra conducta terapéutica y en el apego de los pacientes. ¿Por qué? Por idiosincrasia, tal vez. Los latinos somos más valegorros, me siento bien, ya no le hacemos caso. O el médico está subestimando la enfermedad también, que esto suele suceder. Muchos pacientes, no somos muchos los que están aquí, espero que ninguno tenga asma, pero han ido al médico. Cris, recuerda a tu esposa cuando va al médico. Y normalmente van al doctor y les dan broncodilatadores. Punto. No more. Se te abre el bronquio y vete a tu casa feliz con tu broncodilatador cuando te haga falta. Sin embargo, ese no es el pilar terapéutico de esta enfermedad. El pilar terapéutico es un antiinflamatorio porque es una enfermedad inflamatoria. Y eso no ha quedado muy claro, ni en la población, ni en los médicos. Y eso puede ser la razón por la cual la mortalidad, esto es por 100.000 habitantes, no crean que es por 100, por 100.000 habitantes, por 100.000 enfermos. Y por supuesto que es real que tenemos mayor mortalidad que otras regiones. Hay un impacto muy importante económico de esta enfermedad y esto se relaciona que aproximadamente el 30 al 40 por ciento de la población mundial padece alguna enfermedad alérgica. De esas enfermedades alérgicas que la más común es rinitis alérgica, que es una comorbalidad de asma. ¿Qué quiere decir comorbilidad? Significa que son enfermedades que vienen juntas. De hecho, se sabe que el 85 por ciento de los pacientes con asma tuvieron rinitis primero. Y que hasta un 35, 40, depende del estudio, de los que tienen asma van a tener asma en algún momento. Entonces, son enfermedades comórbidas, tan comórbidas que hay asociaciones mundiales que se dedican a esto, como el China, la Global Initiative for Asma, la cual se encarga de revisar estas asociaciones y el área, que significa impacto de la rinitis alérgica en el asma. Entonces, estas dos asociaciones se dedican a ver qué tanta rinitis tiene un asmático, que tanta asma tiene un rinítico y se complementan. México se adopta estas mismas guías internacionales y implementa las propias, que son las guías mexicanas para el manejo de la rinitis alérgica o las guías mexicanas del asma, que son no más que una tropicalización de los mismos conceptos. Y coincidimos en que son patologías que van juntas y que debemos cuidar una y la otra. Si de este 40%, ay, perdón, de este 40%, 30 a 40% de la población mundial tiene asma, el 5%, digo, alergia, el 5% de ellos son asmáticos. Ahora pensemos, si tenemos 112 millones de mexicanos, 40 millones padecen una enfermedad alérgica y 5 millones tienen asma. Es muchísima población asmática. Por eso es que se convierte en un problema de salud, ¿sí? Mucho más alto que otras enfermedades. En el estudio ISAC, que es un estudio nacional donde evalúan el asma, calculan ellos la incidencia es del 8.5%. Y esto está relativamente sesgado porque se limitó a ciertas poblaciones, no se hizo en todo, en toda la población. Con los asma infantil, digamos, entonces también hay algo como rinitis, suele ser un precondición antes de pasar a asma también. Así es. De hecho, no creo que no la puse esa imagen, pero hay algo que nosotros conocemos como la marcha atópica. Y la marcha atópica son pacientes que atopias significa que tienen tendencia genética a tener una enfermedad alérgica. Por ejemplo, yo soy atópica porque mi mamá tuvo alergia, pero yo no tengo alergia. O sea, esto se los aclaro porque no son sinónimos. Es decir, eres atópico no significa que eres alérgico, significa que tienes propensión a tener una alergia. Bueno, efectivamente, es muy común que estos dos fenómenos, la atopia y la alergia, vengan juntas. ¿De qué estaba? ¿Por qué lo dije? ¿De qué estábamos? Ah, de la marcha atópica, perdón, se me fue el avión. En la marcha atópica nosotros podemos determinar que esos pacientes que tienen riesgo de alergia, que tienen atopia, presentan enfermedades alérgicas de acuerdo a la edad. Es decir, la incidencia, ¿eh? No significa que nada más los niños tengan esa enfermedad. Significa que en la población muy pequeña, los pediátricos, la primera manifestación de alergia va a ser alergia digestiva. Van a tener síntomas de alergia alimentaria. Posteriormente ya van a tener una manifestación cutánea, posiblemente relacionada a la alergia alimentaria o a una alergia ambiental, pero es la segunda enfermedad alérgica que vamos a encontrar, o sea, la dermatitis atópica. Después encontraremos ya el asma y la rinitis como enfermedades que se van a diagnosticar de acuerdo a la edad. La rinitis se va a seguir manifestando durante toda la vida y el asma pues tendrá sus altas y bajas de acuerdo a la población. Creo que por ahí viene un adelante. Hay algunos reportes epidemiológicos del asma en los cuales, pues el estudio del doctor Baeza reporta 4 a 5 por ciento. El doctor Baeza está en Yucatán, está en Mérida. La doctora del Río reporta 12 al punto 6. El Instituto Nacional de Pediatría 16. Estas diferencias no necesariamente radican en el lugar de donde lo estudié, sino en la forma que hice para llegar al diagnóstico. El Seguro Social reporta que más de 600 mil consultas se dan por asma. Más de 600 mil. Y 270 mil por exacerbaciones de asma a nivel de urgencias. Entonces, esto es muy importante y por eso es que seguimos hablando de esas tendencias económicas, pues aunque uno no quiera estar hablando de dinero, pues el asma representa mucho dinero para el mundo, para el país y por supuesto para el bolsillo de cada una de las personas. Porque se sabe que más o menos entre 100 y 200 pesos se gasta un paciente asmático por la enfermedad al mes. Estamos echándole más o menos que hablamos de 1.200 a 2.400 pesos al año. 2.500 póngale al año. Multiplíquenlo por los 5 millones de personas. Este dinero es más que lo que se le asigna a las instituciones en forma global para el manejo de todas las enfermedades. Todas, no nomás de la enfermedad alérgica. Estamos hablando de una cantidad impresionante de dinero y sabemos que hasta 600 pesos se pueden gastar si el paciente no llevó ningún tratamiento antiinflamatorio y se exacerba más. Entonces, estos son los gastos normalmente. Muchos pacientes de estos, vean el 24, no tienen dinero para pagar ni siquiera esos 100 pesos al mes. Ellos usan incluso remedios caseros, cosas que no, se ponen big vaporru, en nebulizaciones, cosas que no tienen nada que ver. Y desgraciadamente son los pacientes que tienen mayor riesgo de muerte. 28% no reciben ningún tratamiento. Nada. Pues esperan a ver cómo les va y ahí lo que les vayan dando es lo que van utilizando. Esto también es interesante, el 20% del gasto del salario se lo gastan en medicamentos. ¿Representa o no un daño al patrimonio? Pues claro que sí. Otra de las formas en las que evaluamos esos perjuicios que hace el asma para toda nuestra economía también son las pérdidas que no son económicas, que son por falta de ir al trabajo, porque no voy a la escuela, que también es pérdida de dinero. Y se sabe que los niños más o menos faltan entre 1 y 15 días al año por asma. Los adultos se ausentan casi 24 días al año por asma. Más o menos dos por mes en promedio. Estamos diciendo es un promedio. Habrá unos que se van una vez y habrá unos que se van 40 veces. Y que los preescolares también se les niega hasta de 3 a 88 días por año el ingreso, porque los ven con algún tosecite, que los ven con manifestaciones y que no los dejan entrar a la guardería. Y si no lo dejan entrar a la guardería, no puede ir la mamá a trabajar. O la mamá o el papá, porque afortunadamente en la actualidad el papá ha tomado un rol totalmente participativo en la educación de los hijos y en el cuidado de los hijos. Y ya vemos gran cantidad de padres que se dedican a ir a la junta, a ir con los niños, a dejarlos o a cuidarlos cuando ellos no están. Tal vez así que algunos partidos ya están incluso promoviendo que los papás tengan días libres para esto y pues me parece realmente benéfico para los pacientes. En algunos estudios, este estudio donde hicieron 60 cuestionarios, se encontraron que el género masculino estaba afectado más que el género femenino en la población pediátrica. El 57% contaban con seguridad social y el resto no. Muchos de ellos hacen uso de seguro popular. Sin embargo, no está dentro de los gastos catastróficos en seguro popular. Está dentro de un rango que se llama causes. Y en causes, el seguro popular tiene esas dos vertientes. No cubre toda toda la enfermedad, sino ciertamente cubre algunas cosas, agudizaciones, nada más. No les dan medicina, ellos tienen que comprar todo lo demás. 76.8 de gastos anuales hasta 250 dólares por consulta, 45 por atención de urgentes y 108, 80 dólares por hospitalización. Que es un cálculo que hacen en este estudio. Y que bueno, estamos hablando de que cada vez entre más severos son los cuadros, más dinero va a gastar el paciente. Esto lo calcularon así meramente por ser homogéneo el gasto entre las poblaciones que estudiaron. En este estudio que hace Compedia, el Colegio Mexicano de Pediatras Especialistas en Alergia e Inmunología, ellos reportaron que en los casos de asma controlados, más o menos se gasta entre 7 y 8 mil pesos al año. Controlados, imagínense. Pero si la enfermedad no es tratada adecuadamente, la cifra puede aumentar hasta 140 mil pesos. Y esto es prorrateado para una institución. O sea, ni siquiera le estoy diciendo que el paciente se lo va a gastar. Es el prorrateo que se hace con una institución. A una institución le cuesta. Las enfermeras, la luz, la cama, el espacio, el chorrito de suelto, todo cuesta. Y hacen un prorrateo de un paciente que tiene que entrar a terapia o que tiene que entrar a un servicio de hospitalización. Y aproximadamente 140 mil pesos de gastos se hacen en ese tipo de pacientes. De 8 mil a 140 mil es una diferencia dramática que se tiene que estar vigilando. En este otro estudio, donde el gasto público en salud, como porcentaje del Producto Interno Bruto para los países, este fue un estudio del 2011, nos damos cuenta que México es de los que menos gasta dinero en salud. Ese es otro problema. O sea, es una enfermedad seria, grave, cara, que causa muchas implicaciones a otro sentido. Y aparte, no invertimos en salud. A esto le sumamos que la pobreza va aumentando, la pérdida del 78.6% del poder adquisitivo del paciente, de los personas, de lo que ganaban antes, ahorita ganan más, pero pueden comprar menos cosas. Esto se ha perdido drasticamente con el transcurso de los años y que a esto le vamos a sumar un incremento en la tasa de desempleados, en la población desempleada y un incremento, por supuesto, en los gastos que esto representa. Me faltaba una por ahí que lo único que me falta aquí sumarle a todo ese montón de desventajas que tiene el paciente con asma, le sumamos los recortes presupuestales. Vienen las campañas electorales y donde cortan pues es en salud, corta la educación, corta la salud. Es lo primero que cortan. A principios del año pasado en el hospital donde yo laboro, nos recortaron así, con la mano en la cintura, 35 millones, bye bye, ok, nomás porque empezó el año. Y nos hicieron otro recorte de ciento y tantos millones otra vez a mediados de febrero. Entonces dices, ¿qué vamos a hacer? Pues si esto, el dinero no me lo gasto, es para los pacientes, ¿no? Y esto se los digo porque nosotros en el hospital donde laboro, pues tienen un presupuesto alto, pero vemos una cantidad impresionante de pacientes todos los días. Les decía que, bueno, ya nos vamos a olvidar del dinero, ¿sí? Del dinero y del impacto porque creo que ya quedó claro cuál es el impacto de la enfermedad y por qué es interesante conocerlo. Vamos a ver, todo el asma que tiene el paciente, toda esa alérgica, yo dije que era lo más común, pero no es lo único. Hay muchos pacientes que tienen asma asociada a las hormonas que tienen en el embarazo y al embarazo mismo, porque el embarazo causa una bola que empuja los pulmones, que no deja que respire muy bien, que está empujando todas las tripas y que aparte la paciente necesita doble oxígeno porque es para ella y para el bebé. Entonces hay un asma asociada al embarazo. Esto es muy común, muy, muy común en poblaciones como nosotros, que es el asma por reflujo y esto debido pues a nuestras conductas alimentarias, ¿sí? No como en todo el santo día y salgo de aquí, me como una gorda con mucha salsita y por supuesto que esto impacta en mi estómago, produce más cantidad de ácido y el ácido sube y cuando el ácido sube, vaporiza hacia las vías bronquiales y el bronquio sufre, broncoespasmo y el broncoespasmo pues es asma, pero no es asma alérgica. Donde vemos muy frecuentemente la asociación de alergia y reflujo es en la población pediátrica, porque los bebés cuando tienen alergia, por ejemplo, a la leche, tienen reflujo. Entonces tienen doble problema, porque tienen alergia, sí, les salen roches, se ponen super mal, les da dermatitis, pero aparte tienen manifestaciones de reflujo y les cambian por todas las leches del mundo, pero nunca se les ocurra que la leche es la que les está causando el reflujo. Es visto pacientes que hasta les operan y les hacen un montón de cosas y no les quitan la leche, no les cambian la leche. Esto es muy frecuente asociación. Por supuesto también tenemos asma asociada a medicamentos, ¿sí? Algunas sustancias que pueden causar tos, bronquioespasmo. El asma con ejercicio, que también han tenido sus controversias porque hay dos formas de ver el asma con ejercicio. El asma solamente con el ejercicio, que es la de los deportistas de alto rendimiento, que van a esquiar y que están en el aire, que tienen bronquioespasmo y otras pacientes que sí son alérgicos o asmáticos o tienen asma por otra razón, pero que el ejercicio los exacerba, ¿sí? Entonces aquí tenemos que valorar muy bien cuál es la etiología y por supuesto hay un grupo de asma laboral y hay pacientes que por cuestión de su trabajo, la señora que trabaja en casa o que limpia los baños aquí en el edificio, pues de repente los ve muy sucios y les pone ácido muriático, les pone cloro, les pone lo que sea y tiene un daño pulmonar con hiperactividad bronquial y cuando esto se repite se llama asma, pero no es asma alérgica, es un asma química, que será en ese caso asociada a su actividad laboral. Todo esto no ocurriría, vamos a hablar ya particularmente de la asma alérgica, ¿sí? Porque la asma alérgica les decía que debe haber una propensión genética y esa propensión genética se llama atopia. El asma alérgica tiene una cantidad de genes relacionados muy grande, o sea, no les puedo decir el gen 4-2-Q del brazo corto del cromosoma 2 que está en la región tal es el responsable, ese es el responsable solamente de la producción de una interleucina, ¿sí? Las interleucinas son mensajeros celulares que van a producir una enfermedad inflamatoria o otro tipo de enfermedad, pero hablando de asma, estos son los mensajeros que participan y cada mensajero tiene una región codificada en diferente cromosoma y en diferente región, por lo tanto se convierte en una enfermedad polimórfica, tiene muchas regiones genéticas asociadas a este tipo de patologías. Es más, cuando se han estudiado, han estudiado que una región es relacionada al asma con ácaros, otra es relacionada al asma por pirules y otra es relacionada al asma por fresno. Entonces es complejo, no solamente que se manifieste como tal, sino cada paciente se va registrando genéticamente diferente. Estas formas genéticas que se van a expresar, acuérdense que para que se exprese una proteína, que se expresen todas estas proteínas, se requiere que por aquí el trenecito de la transcripción genere esas proteínas y esas proteínas se generen a nivel intracelular. Eso deberá haber una tendencia genética para que ocurra, la mayoría de las veces sí. Les decía, esta es la que quería ver hace rato, la rinitis alérgica se presenta de la población pediátrica aproximadamente después de los 10 años o 6 años, de 6 en adelante, y se va a seguir manifestando todo el tiempo, hombres y mujeres por igual. En este estudio que es de las guías de alergia de Gina, más o menos las poblaciones son un poquitito más para los hombres, porque los niños normalmente salen más tempranamente de la casa y andan más expuestos, aunque esto se está realmente equilibrando. Sin embargo, en el asma es diferente, vean la población de varones, tienen un pico, esto es muy marcado, lo hice así exagerado, pero un pico en la población pediátrica para los varones. ¿Y qué pasa? En la adolescencia la incidencia va bajando. Al revés en las mujeres, la incidencia es poca en las mujeres, esta es la adolescencia y después va subiendo. Esto ha creado un mito, un mito que mucha gente dice que el asma se cura en la adolescencia. ¿Esto es real? No. Lo único que significa que la incidencia de diagnóstico de primera vez de la enfermedad es menor a esta edad, punto. Pero el que tiene asma de niño, tiene un asma peor de adulto, si no fue manejada. Y el que la tiene de adulto, seguramente tuvo manifestaciones leves cuando era niño, pero tampoco fue manejada. Entonces, esto es algo que debemos quitar de nuestra mente, porque no es real de que en la adolescencia se cura. Efectivamente, en la adolescencia, todos hemos, obviamente, sido adolescentes, pero algunos de nosotros hemos tratado con adolescentes, como el doctor, en el cual vemos que el paciente, si uno le dice a la mamá, ¿cómo está su niño? La mamá te dice todo. Pero cuando ese adolescente le da su lugar como persona y que se exprese, ¿cómo estás tú? Y el paciente dice, perfecto. La mamá está atrás, no es cierto, no es cierto. Todo el día tiene mocos, todo el día tose. Y el niño, no es cierto, me siento súper bien. O sea, es también una apreciación porque empiezan en sus actividades mentales a tener cosas más importantes que los mocos o que la tos. Para ellos no les interesa, ellos son invencibles. Por eso es que nosotros tenemos un grupo de psicólogos que nos apoyan. Ellos son invencibles. También eso favorece esta apreciación, desgraciadamente. Es cierto, el adolescente, y además por cuestiones hormonales, va teniendo una descarga diferente de hormonas que van haciendo que su cuerpo cambie. Muchas veces maduren en algunas áreas, algunas otras se expresarán, algunas otras enfermedades. Pero es un mito que sí tiene sus fundamentos, uno, por la incidencia, y dos, por las condiciones que un adolescente presenta en sus expresiones emocionales. ¿Qué es el responsable en mujeres para el aumento después de, en la adultez? ¿Es más bien embarazoso? Hay muchas cosas, ¿no? Uno se lo en el embarazo, hay muchos factores. El estrés, desgraciadamente, lo vamos a ver más adelante, también es uno de ellos. Las madres se exponen, las mujeres se exponen a la maternidad, que esto puede ser un fenómeno. Y dos, es que el estrés que la enfermedad produce en las mujeres es mucho mayor. De alguna forma, hemos visto, todos hemos dicho, hemos oído incluso, que el asma es una enfermedad psicológica. Ay, esta señora ya va a tener crisis. Es que no le dan amor en su casa, ¿no? Lo hemos oído mil veces, que es una manifestación despectiva y grosera de hacerlo. Pero tiene su fundamento, porque esas personas que tienen más problemas, más hijos que cuidar, menos dinero, más dependencia, codependencia, otras personas manifiestan más fácilmente estrés. Y ese estrés puede ser condicionante de que esto sea un factor. Por otro lado, en la edad adulta, cambian las células que están en nuestro epitelio bronquial y que son de tipo más inflamatorio. En los niños vemos que las células que infiltran el bronquio, que ahorita vamos a ver esa parte, son neosinófilos. Y los neosinófilos tienen una vida media, corta, se acaban y bye, bye. En los adultos, las células que infiltran mayormente son los neutrófilos. Y los neutrófilos son fagocíticos, causan muchísimo mayor inflamación. En este tejido, además, mandan más mensajeros a más amiguitos que les ayuden y van perpetuando ese fenómeno inflamatorio. Hay muchas razones, pero esas son algunas de las que se han hablado. Les decía que la genética es primordial. Y la genética se llama atopia. ¿Y la atopia? ¿Aquí hay alguien que sea del área médica? Sí. ¿Médicos? Sí. La atopia, bueno, lo voy a comentar para los que no son del área médica, se manifiesta principalmente por niveles altos de un anticuerpo. La mayoría de la gente creemos que los anticuerpos son nuestra protección, nuestro beneficio. Pues no todos. Hay un anticuerpo que la naturaleza nos lo provee para protegernos de parásitos. Sin embargo, este anticuerpo está elevado en los pacientes alérgicos, ¿sí? Se llama IGE. Antes creíamos que era el villano, ahora sabemos que no. Pero bueno, aquí está la IGE. Las familias normalmente se exponen a lo mismo y esto es importante. En México hacemos pruebas contra pirul, contra fresno, contra eucalipto, que son cosas que tenemos aquí. No le voy a hacer unas pruebas a olivos canadienses o a olivos, no sé, porque eso no me expongo. Normalmente la mayoría de la familia se hace alérgico a lo mismo porque se exponen a lo mismo. Los primogénitos suelen ser más alérgicos. Es algo que se habló hace mucho tiempo que se llamaba teoría de la higiene. En la cual, normalmente usted, todos lo hemos visto, yo lo viví, usted también tiene hijos, también lo viviste seguramente. Nuestro primer hijo le queremos hervir hasta el agua electropura. Si se cae un chupón lo metemos a esterilizar y lo purificamos y le damos la bendición antes de volverse a nadar. Esto, obviamente, condiciona que estos niños se expongan menos a patógenos no agresivos, digo, a bacterias no patógenas. Porque ¿cuántos hemos visto que recogen el chupón y se los comen y no les pasa nada? Son bacterias, son patógenas. Aumenta nuestra flora intestinal. Por otro lado, nuestro niño alérgico, de algunos primogénitos, apenas tiene tres mocos y corremos al doctor. Y si el doctor no le dio antibiótico, este pediatra no tiene la menor idea. Vámonos con otro. Y se van con otro que les dé antibióticos. Y estos antibióticos disminuyen, por supuesto, la flora bacteriana a la que me debo exponer en condición natural para despertar mi respuesta inmune. Todos estos fenómenos, hay muchos más, asociados a lo mismo, condicionaron que se pensara que, pues, la exposición a bacterias era, es, no era, es, absolutamente necesaria para condicionar mi respuesta inmune natural, normal. Y que los primogénitos no se están exponiendo a lo normal. No pasa lo mismo con el segundo hijo. El segundo hijo recoges el chupón, dice, no, no pasó la regla de los tres segundos, dásela. O bendícelo y ya, dásela. O el tercero o cuarto, dice, ay, mi amor, recoge tu chupón, o sea, no inventes. Entonces, estos realmente sí parecen tener una relación con los primogénitos, en relación principalmente a la exposición del tipo de bacterias. Con el segundo o tercer hijo decimos, no, estos doctores cobran carísimo, vamos a dejarlo a ver si le sale, ¿no?, la enfermedad solita. Porque lo hemos visto muchas veces. Estudios de gemelos también han demostrado que, pese que son gemelos y que tienen esta tendencia ambos de la enfermedad alérgica, si los gemelos se separaron por condiciones, lo que sea, los separaron, se harán alérgicos a lo que se están exponiendo. No a lo mismo, sino a lo que se exponen. Si a este gemelo se lo llevaron a Canadá, pues allá será alérgico a los maples, y acá será alérgico a los pirules. O sea, no lo sabemos, esto es muy importante porque nos exponemos a cosas diferentes, pero lo que se hereda es la tendencia a responder como un fenómeno alérgico. ¿Sí? Por eso se le llama atopia. Hay algunos factores de riesgo del que vamos a hablar ahorita un poquito más, que son la contaminación. Contaminación no nada más humo, polvo, tierra, sino la contaminación intradomiciliaria. El tipo de pinturas que utilizamos en la casa, que están contenidas con plomo, con gran cantidad de plomo. Ay, perdón. Me fui. El humo del cigarro, se sabe que casi el doble de pacientes, hay muchos estudios, pero es casi el doble de pacientes asmáticos en casas de fumadores que de no fumadores. Entonces, ¿tiene que ver esta contaminación intradomiciliaria? Por otro lado, las bacterias, aunque sabemos que la bacteria sí es cierto que induce que mi respuesta inmune se vaya hacia la respuesta benéfica de mi organismo, también las bacterias son las responsables de las crisis. Cada paciente que llega a urgencias, llegó porque trae una infección, o viral o bacteriana, pero son microorganismos que van a inducir el fenómeno. Entonces, está controvertido que si el microorganismo me protege o me daña, pues esto dependerá del momento en el que me exponga. Si ya soy alérgico, si ya tengo un fenómeno inflamatorio montado, pues lo más probable es que el microorganismo me dé una enfermedad. Si aún no lo soy, si estoy en condiciones sanas, pues seguramente el microorganismo o la característica del microorganismo me permita montar una buena respuesta contra todo el medio ambiente. Y por supuesto, los aeroalérgenos. Los aeroalérgenos son las sustancias que causan alergia y que viajan en el aire. Los aeroalérgenos tienen varias características. Aquí están los pólenes, los ácaros, los hongos, la caspa de animales. Pero tienen algunas características en común. Todas son proteínas. No causa alergia al frío, no causa alergia al humo. Tiene que ser una proteína que induzca una respuesta inmunológica, que ya la vamos a ver, un mecanismo de hipersensibilidad. Otra característica, aquí puse una flor bonita porque es la única, pero otra característica es que esta sustancia viaja en el aire. Muchos me dicen, no, es que yo en mi casa no tengo pasto. No, no puede ser alérgico al pasto, yo no tengo pasto. Bueno, pero el polen del pasto viaja en el aire. De hecho, les decía que las flores feas, las malezas, las hierbas, los pólenes feos son los que causan alergia. ¿Por qué? Porque viajan en el aire para polinizar a otro lado. Las flores bonitas, ¿por qué tienen color? Para que se acerquen los insectos. Y el insecto toque el polen y se lo lleve a otro lado. Las flores bonitas que tienen color normalmente son entomófilas. Requieren un polinizador que se los lleve a otro lado. Las plantas que no necesitan al polinizado, ¿por qué quieren color? Son medios feas. Son anemófilas. Viajan en el aire. Esa es una característica que es fundamental para causar alergia. El único lugar, los únicos casos donde esto no es necesario es en el caso de los medicamentos porque los ponemos, o en el caso de látex, porque no lo ponemos. Que ahí si no viaja en el aire es contacto directo. Algunos alimentos también. Es súper interesante esta cosa que únicamente puedes tener una alergia a algo que tiene contenido protéico. Ah, sí. Así es. Así es. De hecho, cuando se estudiaron las sustancias que inducen la respuesta inmune, primero dijeron, vamos a ponerle azúcar a la... No, dijeron, los azúcares no causan una respuesta inmunológica. Le dijeron, vamos a ponerle lípidos a nuestros ratones. No, no causan una buena respuesta. Le dijeron, vamos a ponerle proteínas. Oh, oh. Sorpresa que sí causan una respuesta inmune. Y depende la complejidad de esa proteína. Porque primero hicieron experimentos con lisinas, polislicinas. O sea, nada, pues la lisina tiene que pesar más de 10 kilodaltones para que cause una respuesta inmune. ¿Ah? Porque menos de 10 kilodaltones no la causa. Y le dijeron, bueno, una de menos, pero que en vez de pura lisina le ponemos valinas, disoleucinas, triptofanos. Ah, entre más compleja, más causa. Y da la casualidad que estas sustancias no solamente son proteicas, sino son complejas. O sea, tienen una variabilidad de aminoácidos en su contenido importante. Y que eso, pues son los requisitos naturales para despertar una respuesta inmune. Ni siquiera me estoy hablando de una respuesta alérgica. Me estoy hablando de la respuesta inmune en general. Sí, es como la proteína es una firma, digamos, única de lo orgánico. Es decir, la vida. Entonces, suena como a la selección natural. ¿Cómo se desarrollan respuestas contra algo que es, en comillas, inorgánico? Lo que quiero decir es que la selección natural está para decir que si es algo que necesito defenderme o algo así, es decir que es algo vivo contra algo vivo, ¿no? Contra algo vivo. Y, bueno, desgraciadamente, yo no quiero ser la portadora de este tipo de información, pero sabemos que todo lo que decimos ahorita, todo cambia. Ya existen, por supuesto, muchos estudios donde demuestran que sustancias no biológicas, no proteicas, inducen alergia, inducen respuestas inmunes, pero las inducen gracias a una proteína que las acarrea. Requieren un ayudante, un acarreador, que les favorece a que esto se produzca. Esto, digo, es importante porque podemos hablar, a lo mejor, de que ciertas sustancias químicas inducen una alergia, pero solitita no lo hace. El níquel, por ejemplo, que induce un fenómeno cutáneo de hipersensibilidad tipo 4, el níquel es un elemento, no es una proteína, ni siquiera tiene nada de aminoácidos, es un elemento. ¿Por qué induce alergia? Porque se une a una proteína cutánea, que es la queratina, y ahí, en ese momento, se convierte en acarreadora e induce el fenómeno inmunológico. Entonces, no quisiera ser contundente en ese sentido, porque sí, sí se da, pero con un ayudador. La dieta también puede ser importante, ¿por qué? Porque sabemos que algunas proteínas que son alergénicas pueden pasar la placenta. Hicimos un estudio, no sé, ¿tú conoces al doctor Contreras? Beto Contreras, él hizo su estudio de tesis con recién nacidos, con pruebas de sangre cordón, donde se les hizo prueba de alergia a alimentos y a medio ambiente, y encontró que el recién nacido, que nunca ha comido, que nunca ha respirado, que va naciendo, tenía pruebas cutáneas positivas, en muchos casos, a los ácaros y a las proteínas de la leche. Decía, bueno, si nunca ha comido, bueno, porque estas proteínas atraviesan la placenta. Después, estudios posteriores ya demuestran que a partir de la semana 22, son muy proteínas complejas las que ya pueden pasarle al bebé, y él puede montar respuestas inmunológicas desde la etapa gestacional. Por lo tanto, la dieta es importante, obviamente lo que come la mamá no solamente pasa por la placenta, pasa por la leche materna, ¿sí? Y la leche materna se convierte no solamente en un agresor, entre comillas, porque pueden pasar sustancias, sino su papel fundamental es protector. ¿Por qué? Porque la leche materna contiene IgA. La IgA es otro anticuerpo que se secreta en las cosas y que se queda toda la vía respiratoria y toda la vía digestiva, como si fuera una antenita así, ¿a quién cacho? Y lo que llegue lo detienen. Entonces, son una barrera de protección para evitar que algunos alérgenos penetren. Entonces, aunque la mamá lleve alérgenos, la IgA los detiene. Es uno de los mecanismos y de las formas que utilizamos con mayor ímpetu para tratar de prevenir las enfermedades alérgicas. O sea, insistimos, insistimos en que tienen que ser alimentados al seno materno. ¿Ok? La lactación también se ha discutido mucho. La lactación es el momento en el que empiezo a darle de comer. Se ha discutido un montón. Antes decíamos que tenía que ser la lactación tardía, porque entre más maduro está mi sistema, menos alergia le da. Ahora sabemos que no. Sabemos que no importa que lleguen tempranamente los alérgenos, lo importante es por dónde llegan. Porque sabemos que para que el paciente bebé se sensibilice, el alimento tiene que ser por vía epitelial. Entonces, esas fotos que veíamos de los bebés, así todas manchadas, de pastel, y la mamá bien feliz, ya no lo debemos hacer, porque la vía epitelial es la vía sensibilizante para el paciente. La vía digestiva es tolerogénica, induce tolerancia al alimento. Entonces, ya la lactación tardía, ya está como que en controversia, ya no es tan indicada en todos los casos. Les decía los factores emocionales, porque causan estrés, y sabemos que hay varios tipos de estrés, el estrés agudo y el estrés crónico, y que el peor para el paciente es el estrés crónico. O sea que todos nosotros estamos expuestos continuamente al estrés crónico, pues porque ya es bien tarde, no llega el camión, porque tengo que llevar mi presentación, porque tengo una sesión, porque todo nos estresa y no podemos evitarlo, no vamos a ir a una burbuja ni a vivirnos a Hawái, ¿verdad? Tenemos que soportarlo, y eso induce cierta producción de sustancias que hacen que mi respuesta inmune contra bacterias, contra virus y contra cáncer, disminuya. Y como esto es una balanza, nuestra respuesta contra las alergias aumenta, nuestra posibilidad de ser alérgicos aumenta. Hay un equilibrio, es como una mesa con cuatro patas, en forma coloquial, y la respuesta inmunológica está basada en esas células, mis reguladoras, mis TH1, mis TH2, mis TH17, y tenemos que buscar que la mesa siempre esté bien paradita. Si se voltea para un lado, tengo alergias, si se voltea para el otro, tengo infecciones, si se voltea para el otro, tengo cáncer, autoinmunidad, entonces tenemos un montón de formas en las que nos expresamos, y bueno, el estrés desgraciadamente favorece el fenómeno alérgico. Esto todo se relaciona a un equilibrio TH1-TH2, que es la respuesta inmunológica que les mencionaba, donde la TH1 me protege contra infecciones de virus y bacterias, cáncer también, hongos, y la TH2 es la responsable del fenómeno alérgico. Entonces, un desequilibrio, una alergia, me induce una reducción de aquí. Sí, por eso los alérgicos se infectan tan seguido. Porque tienen alergia, pues no tienen la otra protección. Muchas veces el tratamiento no solamente va encaminado a quitar la alergia, sino a subir la otra. ¿Por qué? Porque los estimulantes bacterianos, algunos moduladores de la respuesta inmune, me mejoran esta y bajan esta. Es un equilibrio bastante natural, pero que tenemos que aprender a hacer. Es lo que les decía de la teoría de la higiene, se hablaba de los niños de mejor recursos socioeconómicos, ritmogénitos y todo esto que tenían más enfermedades alérgicas que los niños en la calle que vemos moneándose todo el santo día y que realmente nunca los vemos con un salbotamol. Jamás vemos que estén con una crisis de asma, pese a lo que hagan. Entonces, sí tiene realmente importancia, aunque todavía no se le da el valor total a este concepto. Factores genéticos, factores epigenéticos, van a inducir el fenómeno inflamatorio y a eso le tenemos que sumar los exacerbantes. Ya dijimos, los virus, las bacterias, el tabaquismo, etc., los cambios climáticos, el ejercicio. ¿Qué serán los exacerbantes? Todo va a incidir en una inflamación crónica. Entonces, sin tener que ir a ningún mecanismo así complejo, sabemos que tenemos participación inmunológica de un fenómeno que se llama hipersensibilidad. Hipersensibilidad es una respuesta al sistema inmune exagerada. Y tenemos cuatro tipos de hipersensibilidad. Uno, dos, tres y cuatro. Bueno, la cuatro ya se dividió en cuatro más. La cuatro se dividió en A, B, C y D. Pero tenemos esas cuatro y antes se hablaba que la alergia nada más era tipo 1, punto. La alergia estaba dada por IG y se acabó. Ahora sabemos que no, está dada por tipo 1 y tipo 4. ¿Cuál 4? El 4B. No es el tema, pero simplemente como breve área cultural. Activación colinérgica, es decir, las terminaciones nerviosas, también responden a esos fenómenos y también van a dar una respuesta de tipo colinérgica y una vía neurológica que se llama no adrenérgica, no colinérgica. Entonces, neurológicamente tenemos dos vías de activación del asma y dos vías por hipersensibilidad. Cuando hablamos de hipersensibilidad, bueno, a los doctores que están aquí presentes, pues se les hace muy sencillo entenderlo. Pero los que no son médicos, a veces dicen que es una hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad es un mecanismo en donde algo llega y yo lo reconozco. Después que lo reconozco, me sensibilizo a él, respondo contra él y hago un daño del tejido. ¿Cómo es esto? Y normalmente entra una sustancia antigénica, por ejemplo un polen, y es captado por mi primera barrera de defensas. Mi primera barrera de defensas es el epitelio, pero el epitelio puede estar dañado por la contaminación y tener que ser detenido por mi segunda barrera. Mi segunda barrera son los macrófagos. Los macrófagos se lo comen, pero resulta que en los epitelios respiratorios los macrófagos no nomás comen, comen y presentan. Entonces, machacan el antígeno y los pedacitos se los llevan a los linfocitos T. Se los presentan a los linfocitos T. Pero este paciente, por cuestiones genéticas, tiene más TH2. ¿Qué significa? Que va a responder con unos mensajeros que inducen alergia. Interleucina 4, interleucina 5 e interleucina 13, que son las responsables de este fenómeno. Y estos mensajeros tienen efecto en muchos niveles. En el epitelio hacen que se expresen moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que lleguen células y ahí las detengan. En el linfocito B hacen que se produzcan anticuerpos de la clase IgE. Y estos anticuerpos, vean, cuando se producen, ellos se quedan circulando algunos, pero la mayoría se va y se pega en las células cebadas. Las células cebadas son las que contienen histamina en el interior y la dejan sensibilizada. Por eso, cuando entró de nuevo el antígeno, la célula se rompe. Ya estaba sensible. Y libera nuestro primer mediador, que es la histamina. Por eso en la rinitis los antihistamínicos es lo máximo. Pero después se liberan otros mediadores, como los leucotrienos, las prostaglandinas. Por eso los antileucotrienos también son tratamiento para estas enfermedades. ¿Qué causan? Causan que el bronquio se cierre. Causan que después de que se cierra mucho, este músculo crece. Se hipertrofia el músculo. Causa también, por supuesto, que los eosinófilos, que es una célula que nunca le habíamos hecho tanto caso, migren. ¿Migren a dónde? Al epitelio. Y cuando el eosinófilo está en el epitelio, ocurre otro fenómeno. Aquí está el eosinófilo. En el interior tiene proteínas destructivas. No tiene proteínas inflamatorias. Destructivas. Este está aquí porque lo llamaron, porque había chipotes que lo detuvieron. O sea, no es su hábitat natural. Él tiene que estar en sangre. Entonces, estoy aquí a fuerza. Estoy enojado. Estoy de mala onda. Y cualquier cosa me va a hacer que me rompa. Y es la realidad. El eosinófilo, aparte, tiene receptores para la IgE. O sea, tiene IgE en su superficie. Y si llega el antígeno, lo va a romper. Pero a veces no necesita que llegue el antígeno. El eosinófilo se rompe por el frío, por una bacteria, por lo que quieran. Porque ese no es su lugar y está más sensible de lo normal. Y cuando él se rompe, libera proteínas destructivas para el epitelio. Cuando el epitelio se destruye, esto se cae y va y va. ¿Sí? Queda algo abajo que estaba, abajo de esto había algo. ¿Y qué creen que es lo que está abajo? La terminación nerviosa. La terminación nerviosa ahora está pelona. Y responde a lo que no tenía nada que ver. Ahora responde al frío, al humo, al cloro, al perfume. No es alérgico a eso, pero responde a eso, a los virus. Eso se le llama hiperreactividad bronquial. Les decía hace rato que iba a explicarles que era eso. Y por supuesto, dentro del fenómeno, aumenta la producción de moco a través de las células caliciformes. Y el paciente tiene tos, tiene flemas y tiene falta de aire porque el bronquio está cerrado. Entonces parece que con estas imágenes podemos más o menos dejar claro cuál es el proceso que se da para que se desarrolle el fenómeno alérgico. Cuando se rompe la célula cebada, no solamente se liberan las interleucinas, se liberan un chorro de cosas. Ven aquí, toda la cantidad de cosas que se liberan. Y que tienen efecto en la activación de fenómenos como la comezón. Por eso en la reincia alérgica tienen mucha comezón en la nariz. Provoca vasodilatación. Y todo el tejido donde esto ocurre, libera líquido, porque el vaso sanguíneo se abre y se fuga el líquido. Hay edema. Entonces se inflama el bronquio, se inflama la nariz, se inflama el tejido o la piel, o depende de lo que es el intestino, donde esto se haya desarrollado. Y por supuesto, hace que las células migren y infiltren el tejido. Hay reclutamiento de las células en un lugar donde dio origen el fenómeno. Entonces tenemos aquí mecanismos que son inmediatos, dados por las sustancias que se liberan, y mecanismos tardíos que se dan por células. Esta es una que no la voy a mencionar porque estas células que participan también liberan otras sustancias que pueden ser relacionadas con la inflamación y principalmente en el fenómeno alérgico. En el fenómeno nasal se conoce muy bien. Una de esas sustancias es el PAF, y que causa y perpetúa la actividad de los eosinófilos. Y por supuesto que se sabe que la reducción del PAF puede disminuir la degranulación y el estallido respiratorio, y obviamente disminuir el daño que producen las enfermedades alérgicas en el epitelio. Les decía que los neuropéptidos, que son las sustancias que viajan por vía nerviosa, son múltiples, son pequeñas moléculas formadas por uno o dos aminoácidos que viajan por vía nerviosa. Y estos, aquí están los nombres de los neuropéptidos más conocidos, pues inducirán un fenómeno de broncoespasmo. Por eso es que oímos que el niño va, voy a tener examen, inmediatamente le da espasmo, ¿no? Este, no llega mi marido, y es día de domino y no me ha hablado, ¡ay! Y le da broncoespasmo, ¿no? El estrés induce todo este fenómeno a través de la activación de esta vía neurológica que va a provocar principalmente vasodilatación, edema, inflamación. Les decía que las guías, pues se han encargado, no solamente Gina, sino múltiples guías en el mundo, se han encargado de evaluar el tratamiento. Ya vamos a terminar. Yo sé que es larga este tema, pero me dijeron que era más o menos como una hora y cachito. Ya vamos a acabar. ¿Y por qué lo estudian tanto? Y lo estudian mucho porque se ha demostrado, ven este estudio en países latinoamericanos, que en el caso del asma, cuando se le pregunta al paciente, bueno, cuando se hacen investigaciones de cómo están los pacientes, se demuestra con evidencia de que solamente el 8 o el 9% de los pacientes están controlados. Los verdes, aquí no se ve, pero los verdes son los controlados. El 56% están parcialmente controlados. Y el resto están totalmente fuera de control. ¿Por qué es importante esta imagen? Porque cuando le preguntaron al paciente cómo estaba, el 60% respondió que estaban controlados. ¿Qué quiere decir? Que está el paciente subestimando su enfermedad. Tiene síntomas, porque el control se evalúa por síntomas. Si tiene alguna manifestación, si usa medicina de rescate, si puede correr, si tiene síntomas nocturnos. Pero el paciente dice que está bien. El 60% dijo que estaba bien, y el 8% realmente lo estaba. Entonces tenemos un problema ahí. ¿Cómo llegó? El control se alcanza, obviamente, definiendo que no hay síntomas, que no usa medicina de rescate, que la función pulmonar está bien, y que no tiene ninguna limitación de la actividad física. Y por supuesto, nuestro objetivo será reducir el riesgo futuro, no solamente de empeorar, sino de que tenga crisis, de que pierda funcionamiento pulmonar, y que tenga efectos adversos al manejo. Porque entre más necesito, pues más mal me puede ir con la medicina. En este es un estudio donde vemos que todos los pacientes se dan en la infancia, casi siempre. Este ya lo había puesto, no sé por qué se repitió, les digo que se me... Aquí está, es la que sigue. ¿Cómo puedo lograr el buen control de la enfermedad? ¿Cómo yo puedo colaborar en que sea un paciente verdaderamente controlado? Uno clasificándolo correctamente. Tengo que saber si la es mes alérgica, si no es alérgica, qué tape está, si está controlado o no. Ese punto de control es fundamental. Evitar los factores que lo desencadena, si ya lo sé. Si no lo sé, pues tengo que buscarlos. Yo puedo decirle, ay, tira los peluches, ese es el polvo, ese es el perro, pero la verdad tienes que confirmarlo. Es una... El doctor no me da gran mentir porque él es alergólogo pediatra, pero un paciente pediátrico que le dicen, tienes que sacar el perro, de verdad la mamá sufre más por sacar el perro que por divorciarse. ¿Tampoco no? Cambian de médico también, porque si no, yo me quedo con mi perro, este doctor no tiene idea. Entonces, estos factores desencadenantes tienes que conocerlos. Si el perro no es el responsable, no le quites el perro, ya déjaselo en paz, ¿no? Quítale lo que tiene que ser nada más y seleccionar los medicamentos adecuados para cada nivel de tratamiento. Obviamente, se requiere un tratamiento antiinflamatorio, no solamente broncohidratador, que eso es lo que normalmente pensamos porque el bronquio se cierra y el broncohidratador, pues lo que hace es volver a abrir el bronquio, pero el epitelio que está reclutando células y que se está inflamando, necesita dejar de hacerlo. Por eso es que el tratamiento está enfocado a evitar que esto se dé, esté dando como inflamación y como presencia de todas esas manifestaciones clínicas de la inflamación. Los esteroides inhalados, desgraciadamente, han demostrado que son la alternativa idónea para el tratamiento de estas enfermedades. Entre más esteroides inhalados uso durante un año, mi riesgo de muerte, vean aquí está el riesgo de muerte, disminuye. Hay otro estudio que, no lo puse, pero se los voy a decir, que dice que entre más broncodilatadores, sí lo tengo, creo que se me movió a esta más adelante, entre más es salbutamol uso, más riesgo de muerte tengo. Y dicen los pacientes, ¡ah, caramba! ¿Que el salbutamol mata? No. Entre más salbutamol usas, significa que estás mal controlado. Por eso tu riesgo de muerte aumenta. Y los esteroides lo disminuyen. Les decía que los factores ambientales se llaman epigenética, que van a causar que se exprese o no se exprese una enfermedad y están siendo modificados en la actualidad estos fenómenos epigenéticos por el medio ambiente. La contaminación, la epigenética estudia los elementos que pueden modificar la expresión sin alterar el DNA. No cambia el DNA o sí cambia. Ahora tenemos una gran duda porque parece ser que los contaminantes sí modifican los genes, sí causan alteración genética, no nada más en la expresión de la alergia. Existen cambios genéticos que pueden ser rápidos, que pueden ser visibles inmediatamente, sí que son los que dan normalmente algunos químicos tóxicos que despiertan un cáncer, por ejemplo, o cambios lentos que pueden modificar mi respuesta a un fenómeno inflamatorio. Sabemos que los microbios que viven en nuestro cuerpo son diferentes de un alérgico y de un no alérgico y que debemos favorecer que esta microbiota esté presente porque desde los primeros meses de vida tiene que estar regulando mi sistema inmunológico. Una de las cosas que nos llama la atención es que si el medio ambiente cambia, sí, el medio ambiente es cambiante constantemente de las comunidades que vivíamos hace muchos años, rurales, con el agua más limpia, el aire limpio, obviamente han cambiado drásticamente y se han convertido en grandes urbes donde la contaminación es muy alta y no solamente la contaminación es muy alta, sino aumenta el nivel higiénico, ya no nos exponemos a tantas bacterias, somos más sedentarios, la respuesta tampoco es tan buena, reducción de infecciones bacterianas y parasitarias que disminuyen mi reactividad, mi respuesta correcta y por supuesto el estrés. Esto ha cambiado drásticamente y sabemos que el medio ambiente y el estilo de vida pueden influir en que la predisposición genética para el asma se exprese, se exprese de muchas formas, por ejemplo la contaminación altera la microbiota que posee cada paciente, los microbios comensales en los primeros años de vida pueden afectar directamente el desarrollo de una enfermedad alérgica, este es un reporte bastante interesante de un journal que fue apenas del año pasado que es muy muy didáctico en ese sentido, la exposición temprana o prenatal a contaminantes en el aire también pueden favorecer a que el paciente tenga asma la exposición a algunos virus pueden incluso aumentar el riesgo del asma en los niños más grandes a posterior entre más se inflama por culpa de los virus pues más fácilmente entran los alergenos y se hacen más alérgicos lo que no hay mucha evidencia es que la exposición a perros gatos promueva la alergia pero si el paciente tiene alergia a eso entonces ya no hay para atrás ¿por qué les puse esta? porque por la razón que les dije hace rato si el paciente no es alérgico al perro no se lo quiten no le va a dar alergia por esto si él no es alérgico a eso no le va a dar ¿ok? los niños expuestos a la biodiversidad en espacios rurales en las granjas principalmente pues demostraban que eran menos alérgicos principalmente por el aumento de esa respuesta natural contra bacterias patógenas y no patógenas que disminuían la capacidad de respuesta alérgica se conocen más de 30 genes que se han identificado que determinan el riesgo de alergia no es un gen o sea es un chorro de genes también y las personas con predisposición a presentar una enfermedad pueden tener uno o más genes activos a lo mejor tengo cuatro genes pero no todos están activos no todos están expresándose el medio ambiente puede favorecer a que se expresen desde el inicio se sabía que algunos cambios del medio ambiente provocaban muy muy discretas manifestaciones genéticas en el siglo XIX en el siglo XX ya hay muchos que ya sabemos que el cambio climático las contaminantes ambientales pueden modificar mi respuesta esto se estudió mucho en cáncer por ejemplo que ya sabemos que la contaminación puede influenciar en forma moderada mi respuesta pero se espera que en este siglo sea el ambiente uno de los más importantes fenómenos que pueden favorecer en el caso de este estudio los fenómenos alérgicos aunque no es exclusivo para alergia hay muchos obviamente el cambio climático no solamente me afecta a mí sino afecta la cantidad de pólenes que hay hay más pólenes polinizan en formas alternas aberrantes el pólen responde a la temperatura recuerden que el CO2 hace un efecto invernadero y esto si hay más calor en el interior pues las pólenes responden a esas temperaturas y polinizan en forma aberrante hay mayor cantidad de alergenos crecen más rápido por supuesto y cambian la distribución de los mismos que significa que si antes el pirul polinizaba septiembre octubre y noviembre ahora poliniza marzo y abril y septiembre octubre y noviembre porque esto se modificó ya no tenemos una clara definición de las estaciones y eso desgraciadamente está relacionado a esos cambios climáticos inicio precoz de la polinización y mayores estaciones polínicas duran más esas estaciones polínicas y a eso le sumamos que hay otros contaminantes como el CO2 el carbono elemental que ha sido tenido un efecto negativo en la función pulmonar de los niños recuerden que los contaminantes son muchos y uno de ellos es esto que modifica debemos tener como forma global que la microbioma que es nuestro nuestros bacterias naturales puedes modificar mi respuesta al medio ambiente y a los alergenos y esto se las dejé aunque ya lo dije por esta razón porque hay otros factores que lo agravan como que como la obesidad la dieta el estado socioeconómico mi estado psicológico etcétera hay algunos pacientes que tienen asma y que pueden morir por asma cuando sabemos que el paciente puede morir por asma y normalmente sabemos que mueren más en épocas donde hay más concentraciones de CO2 este es uno de los factores importantes que lo pueden producir y el CO2 y las capas de ozono del medio ambiente se han roto se han modificado por nuestra culpa los refrigeradores los aerosoles y hasta hace pocos años los inhaladores de dosis medida los sprays tenían fluoroclorocarbonados que dañaban la capa de ozono ahora ya no desde unos años para acá 2008-2010 ya no ya tienen otra sustancia que se llama hidrofluoralkano pero que sabemos que esos son factores que modifican la capa de ozono y que esta capa de ozono aquí estoy hablando de asma pero altera muchas otras enfermedades aquí estoy hablando asma enfermedades respiratorias pero miren cólera malnutrición etcétera que pueden modificarse por estos fenómenos ambientales y por supuesto que nuestras esto no es la primera vez que ocurre ya ocurrió cuando la época de los dinosaurios que se creó esa capa llena de partículas y que sirvió como un como un invernadero y que teníamos unas gigantescas plantas y todo lo demás bueno esto está ocurriendo se está ocurriendo nuevamente y la microbiota de pólenes cada vez la tenemos más grande no la microbiota la cantidad de pólenes y la cantidad de bacterias también las tenemos con mayor cantidad y esto obviamente obedece a los contaminantes primarios y a los contaminantes secundarios es decir lo que producimos más los metabolitos de lo que producimos esta imagen se las puse porque hay un caso muy específico que se llama asma por tormenta y las asmas por tormenta se han dado se documentó la primera vez en Australia porque después de una tormenta eléctrica llegaron pacientes a los servicios de urgencias y morían por asma es asma fatal dijeron bueno ¿por qué se está dando este fenómeno? este es un estudio que se hizo en Melbourne donde demostraron que después de una tormenta eléctrica aquí está una misteriosa muerte por este tipo de padecimientos encontraron en ese grupo de pacientes miren 8500 pacientes han llegado a las urgencias por este padecimiento y demostraron que los pólenes normalmente tienen un comportamiento donde viajan a capas más superiores donde allá no vive nadie y allá no causa ningún daño sin embargo cuando viene una tormenta eléctrica estos como ser partículas proteicas se polarizan se cargan y caen en forma precipitada a las comunidades y las comunidades lo respiran en forma violenta y tienen crisis esta fue la explicación que se dio a este asma por tormenta es un asma fatal y lo demuestran a través de varios estudios donde ven que entre más pólenes hay pues más enfermedad alérgica hay y por supuesto dentro del tratamiento que no voy a hablar en forma general sabemos que lo que debemos es lograr un control lograr que el paciente esté controlado pero bien controlado no lo que él cree que es control con un buen diagnóstico obviamente el tratamiento inicial nos demuestra que por ejemplo este estudio fue con un esteroide inhalado demuestra que las probabilidades disminuyen de tener una exacerbación en forma importante con el uso constante de un antiinflamatorio iniciar el tratamiento de manera temprana evita esos daños epiteliales y evita hacer que el diagnóstico de asma pues sea grave ¿cuáles son esos medicamentos? son múltiples medicamentos que pueden participar y para esto también tenemos que enseñarles a usar esos medicamentos porque si se ven re bonitos pero son bien complejos tienen muchas técnicas diferentes de uso que tenemos que enseñarles y por supuesto los factores no farmacológicos en los cuales pues el cigarro el pelo de animales polvo tenemos que explicarles cuáles son los factores de riesgo para cada persona dentro de los no farmacológicos hay algunos que son recomendaciones vean el tabaquismo el asma ocupacional evitar el alergeno o la vacunación pediátrica los ejercicios respiratorios que son recomendaciones ya dadas por las guías pero hay otras partes que se manejan como buenas prácticas como evitar la contaminación intradomiciliaria el mal clima o la precontingencia evitarlos andar haciendo ejercicio fuera etcétera entonces sabemos que el tratamiento es diferente de acuerdo a cada edad hay tratamiento para mayores de 5 años que consta de varios pasos en el manejo del asma y de medicamentos entre los cuales se encuentran los esteroides en todos los casos esteroides inhalados esteroides inhalados esteroides inhalados además de otros y obviamente nuestra labor como médico de evaluar y estar ajustando los tratamientos de esos pacientes ¿cómo voy a saber que está bien controlado? con estas 4 preguntas esta sí tomenle foto apréndanselas léanlas porque son las 4 preguntas que me van a hacer saber si un paciente está controlado ¿tiene síntomas durante el día? ¿tiene síntomas durante la noche? ¿usa salbutamol más de 2 veces a la semana? ¿tiene limitación del flujo aéreo? si estas preguntas no tiene ninguna positiva está controlado si el paciente tiene 1 o 2 positivos está parcialmente controlado y si tiene todas positivas no está controlado entonces esto es fundamental y muy sencillo hay manejo para adolescentes más de 6 a 12 años que se modifica un poco porque se agregan algunos medicamentos que se llaman broncodilatadores de acción larga y además del esteroide ya podemos utilizar otro controlador como antileucotrienos o como anticuerpos monoclonales sin obviamente dejar pasar que nosotros debemos evaluar constantemente y el tratamiento para mayores de 12 años en los cuales ya tenemos incluso otro producto que son los anticolinérgicos a nivel respiratorio que nos pueden ayudar para la terapia combinada de esos pacientes que no en todos los pacientes se da pero se utiliza debemos enseñarlos a utilizar los dispositivos de inhalación como se usa el medicamento cual es el recomendado para cada edad menos de 4 años 4 a 6 más de 6 esto es importante para el área médica y por supuesto recordar que el tratamiento del asma es escalonado lo que debemos evitar es que el paciente caiga en crisis que no necesite medicinas diferentes para el manejo de su enfermedad porque el asma como tratamiento crónico puede tener un cierto escalón que es el que se acabo de mencionar pero se pueden agudizar y en ese momento requieren otras cosas totalmente diferentes como que cosas tenemos que valorar si aumenta la tos la disnea las sibilancias y en esos pacientes debemos ver cuál es la respuesta a la exposición de algún alergeno si se adhiere al medicamento o no si hay factores asociados y saber qué tanto nivel de control y ahora ya que sé que si tiene una crisis que puede ser un paciente que requiere un tratamiento diferente tengo que saber si eso no es un asma fatal ¿cómo sé que no es un asma fatal? de acuerdo al número de exacerbaciones que ha tenido su ingreso intubaciones o ingresos a cuidados intensivos hospitalizaciones uso actual de medicamentos esteroideos bronco dilatadores de acción larga de acción corta perdón short action en dispositivos la historia de mala adherencia trastornos psicológicos o drogadicción la comorbilidad con otras enfermedades cardíacas el uso de esteroides en ese momento y la alergia alimentaria en esos pacientes son los factores que me van a hacer predecir si tiene una crisis grave o no si es fatal pues le voy a dar esteroides sistémicos bronco dilatadores oxígeno y lo voy a mandar a un área que tenga la capacidad de que lo intube o que lo meta a una unidad de cuidados intensivos y si no pues le daré el manejo convencional del que les acabo de mencionar ¿cómo sé que tiene un encuadro severo? pues normalmente por los síntomas la respiración la frecuencia cardíaca el uso de los músculos no sé si alguna vez han visto uno pero los músculos se ven como se hunden todos los músculos que están contrayéndose para poder que el paciente respire obviamente el pulso si habla bien si no habla bien si se le cortan las palabras etcétera y todo esto me permitirá valorar la necesidad de internar a un paciente de acuerdo a esos factores de riesgo si el paciente tiene un asma leve pues esto será la terapia normal una crisis con oxígeno bronco dilatador un esteroide sistémico y por supuesto iniciarlo tempranamente los esteroides inhalados en el asma leve ya no es tan significativo el beneficio que le da el oxígeno pero el salbutamol el número hay que ver casos especiales y en el asma moderado ya vemos como la saturación se modifica le damos bromuro hipotropio y por supuesto ya le damos esteroide el esteroide sistémico ya es a fuerza aquí no aquí sí los inhalados se les da también budesonidofluticazona en nebulizaciones y obviamente esos son los niveles de evidencia que tienen el uso de esos medicamentos como sé que ya lo puedo dar de alta bueno veo que ya no haya desencadenantes que está ajustándose el tratamiento y lo dejo en plan 2 de la imagen que les mencioné que tiene muchas rayitas es porque hay un tratamiento que aunque el paciente ya salió de crisis yo le debo dar para su casa son bronco dilatadores y antiinflamatorios eso es más o menos el paso 2 o 3 y así se tiene que ir hasta ser nuevamente valorado por un especialista muchísimas gracias